E-T-V MUNDIAL CANAL DE NOTICIAS MÁS DEDICACIÓN EL CLUB A CRECER Y VA A VOLVER A LA LIGA QUE ES EL LUGAR DONDE LO MERECE LA VERDAD A GRADECIDO PES CON LAS PERSONAS POR EL TRATO Y BUENO DE REGRESO A CASA A PENSAR EN NUEVOS PROYETOS NUEVAS COSAS Y BUENO A GRADECIRLE A TODOS POR LA CORDIALIDAD SORPRENDE EL HECHO DE QUE ESTÁ YENDO ANTES DE LO QUE CUMPLE EL CONTRATO SI SORPRENDE EL HECHO DE VIAJAR ANTES DE QUE SE ME ACABARA EL CONTRATO PERO Y JUSTO AHORA QUE ESTABA MARCANDO GOLES QUE ESTABA CODIENDO MI MEJOR NIVEL PARA APORTARLE EL EQUIPO PERO BUENO TOMÉMOLO COMO COSAS DE LA VIDA ESPERO PODER DONDE VAYA LLEGAR SEGUIR JUGANDO SEGUIR MARCANDO GOLES Y DISFRUTANDO DE LO LINDO QUE ES EL FUTBOL SI CLARO SIEMPRE HAY PERFECTIVA SUEÑOS SUEÑOS POR LOGRAR POR ALCANZAR EL DESEO SEGUIR TRABAJANDO FUERTE Y EL DÍA DE MAÑANA ESTAR EN UN GRAN CLUB COMO TE DIGO AGRADECER A LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON PENDIENTES Y A LAS PERSONAS QUE PRONTO POR AHÍ NO QUISIERON COLABORARME EN EL SENTIDO DE NUNCA PIENSO YO QUE EL CUARPO TÉCNICO ES UN CUARPO TÉCNICO QUE VINO CON UNA DIOLOGÍA NO SE SI ESTÁ NERRADOS O NO POR SU FORMA DE TRATO AL JUGADOR Y POR SU FORMA DE MANEJAR UN GRUPO CREO QUE GUAVIRÁ SE MERECE COSAS DIFERENTES Y PIENSO QUE HACE FALTA MÁS QUE TODO CALIDAD HUMANA MÁS QUE PENSAR EN JUGADORES EN ENTRENADORES GUAVIRÁ SE MERECE UN ENTRENADOR CON VALORES Y CON UNA BUENA FORMACIÓN COMO TÉCNICO QUE POR AHÍ PUEDA REFLEJAR TODO ESO A LOS JUGADORES Y LOS LLENES DE ESE CARISMA Y LLENES DE QUIZÁS ARMONÍA QUE SE VEA REFLEJADA DENTRO DEL TERRENO DE JUEGO JUVERNAY MERECIÓ MÁS MINUTOS EN CANCHA BUENO NO SE SI MERECÍ MÁS JUGAR MÁS O NO PERO PIENSO QUE CUANDO A UN TÉCNICO NO NO LE AGRADAS ES ES DIFÍCIL EL TÉCNICO ANTERIOR EN EL CELSO AYA LA GRAN PROFESIONAL FUE UN GRANDE Y A EL LE AGRADESCO LA PORTUNIDAD Pienso que EL SIENDO MÁS GRANDE QUE EL TÉCNICO QUE HAY ACTUALMENTE SABÍA MANEJAR EL GRUPO SABÍA TRATAR A EL JUGADOR A LAS PERSONAS Y BUENO Agradecerle AL CELSO AYA LA LA OPORTUNIDAD EL NUEVO ENTRENADOR OCHO AYPUR PUES Pienso que CADA UNO TIENE SU FORMA DE DIRIGIR Y YA SIMPLEMENTE ES DARLE LAS GRACIAS A LOS COMPAÑEROS Y A LA DIRIGENCIA POR HERME PERMITIDO SER PARTE DE ESTE PROYECTO TE VAS TRANQUILO CONSCIENTE DE QUE DISTE TODO PARA ESTE EQUIPO SI ESO QUE A LA SATISFACIÓN DE HABER DADO TODO LO MEJOR DE UNO JUGUÉ SEIS PARTIDOS MARQUÉ SEIS GOLES QUERÍA TENER MÁS RITMO MÁS MINUTOS PERO ES EL FÚTBOL Y HAY QUE BUSCAR TAN NOS OPORTUNIDADES SEXGENT UP NRA 3 4 3 4 5 5 6 ¡Suscríbete! 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 con nuestra gente comprometidos con nuestro pueblo Mundial, Canal de Noticias